Caterin Quilachamín, quien está llenando los poliseos del Ecuador entero en unos minutos más. Así que, estrenando temas, estén muy pero muy atentos. De inmediato nos vamos a conocer al quinto dúo de esta noche. ¡Bienvenida Anita Lucía Proaño y Pamelita Cují! ¡Bienvenida Anita Lucía Proaño y Pamelita Cují! ¡Buenas noches! ¡Hola Anita! ¡Buenas noches, estoy bien! ¿Cómo está Pamelita? ¡Muy bien, muchas gracias! ¡Qué bueno! Sí, ellas están felices la semana anterior, quedaron en primer lugar, tienen el puntaje más alto. Recuerden que vamos a sumar el puntaje la semana pasada con la actuación de esta noche. Veamos si pueden mantener el puntaje alto esta noche. Usted está también muy destapada. ¿Se me va a resfriar Anita Lucía? No, no se preocupe, por dentro hay telita. ¡Ah, ya, perfecto! Pero está muy transparente, ¿eh? No, por dentro hay telita. ¡Cuidado! Tienes loco aquí a mi vieja con la cámara número dos. ¿Sí? Sí, miren a la vieja, mi viejita linda está ahí, a ver, enfóquenla. Por favor, viejita. ¡Yí! Hola. Mándale un beso con amor a la vieja. Con amor para ti, viejita. ¡Yí! Pero también diré... Con todo mi cariño y mi amor para ti, para que me recuerdes. ¡Yí! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto! ¡Esto sí, como que! ¡Uy, uy, uy! ¿Sí o qué? ¿Ah? ¡Salud, salud, salud! Muy bien, me encanta. ¿Pamelita, mi amor, te ha ido súper bien? Este, sí, muy bien. Yo quiero agradecer muchísimo a toda mi gente de Cuenca, que me ha estado apoyando horriblemente, de verdad. Muchísimas gracias. ¿Cómo es eso que te ha apoyado horriblemente? Estoy preocupada. Cuenca es chévere. Es que, o sea, horriblemente de mucho. Ah, horriblemente, ya. Y a mi colegio, que me ha apoyado muchísimo, con esto de ti estaba faltando un poquito por los ensayos. Entonces, me han apoyado muchísimo. Muchas gracias, Mónica, Estela, Dani, a todas mis amigas que me han estado apoyando. ¡Qué chévere! Las han apoyado horriblemente, eso me encanta. 14-07 con la palabra Anita, si quieren apoyar ese sueño maravilloso. De Pamelita, ella quiere ver a sus padres, que hace años que no los ve. Ustedes van a interpretar un albazo. Con mucho cariño, música de nuestra tierra. Así es. Un albacito, abecito. Ahora sí, abecilla, qué hermoso tema. El aplauso fuerte para Anita Lucía y, por supuesto, para Pamelita. ¡Que viva Cuenca! Y ellas nos interpretan este albazo. Abecilla, viejita, va para ti. ¿Quién es música del Ecuador? ¡Sí, señor! ¿Y cómo se baila? ¡Así! ¿Y cómo se goza? ¡Así! Y el tope es la fiesta. ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Quién es? No te dejes a ver si ya A gobierno de la tristeza No te dejes a ver si ya A gobierno de la tristeza Usa el tesoro en mi pecho Usa tus alas duela Y ocuparé de que nunca Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y la sed que ya más fresca Sí, sí No te dejes a ver si ya A bobear con la tristeza No te dejes a ver si ya A bobear con la tristeza Usa el tesoro en mi pecho Usa tus alas duela Y ocultaré de que nunca Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y la sed que ya más fresca ¡Excelente! ¡Aplausos para Anita Lucía, para Pamelita! Simplemente me encantó Llevan realmente la música en el corazón Y bueno, vamos a arrancar con Mauricio Escuchemos y veamos la calificación Lo vimos disfrutando, Mauricio Maestra Anita Lucía, Pamelita En realidad, quiero que me permitan por favor Felicitar a María Elena Gallegos Se pasa, se pasa de verdad Con esa coreografía preciosa Que adorna más aún Aplausos fuerte para María Elena Así es, ya no me salió Doña María Elena Me permiten, discúlpeme que le robe un poquito de tiempo Solamente para agradecer a nuestra profesora María Elena Como usted dice Y también a nuestra profesora de canto Ahora le vayas, Dios le pague Gracias por prepararnos como nos ha preparado Bien, calificación por favor Permítanme decirles A ver Esta es ¡Wow! Un 10 Es que simplemente lo hay que decir ¡Pamelita! ¡Ay! Yo me olvidé ¿Qué pasó con mi demonio? Y tu asmaña le iba a dar de comer huevo duro Para que no pueda cantar Me olvidé En el segundo tema Comen el huevo duro Lo que pasa es que todos atrás Están como que Picados Porque dicen que Pamelita Se está cogiendo todos los 10 Pero son compañeros Se iban bien Pero hicieron un plan de darle huevo duro No se los dieron No Se olvidaron Con la lesión de Lila se olvidó Muy bien Alberto ¿Te gustó? Sí, me gustó muchísimo Ustedes tienen todo Y me parece que Doña Pamela Tiene doble personalidad Porque cuando habla es todo modosita Como que no hace nada Y cuando canta Se suelta por completo ¡Wow! ¡Wow! ¡Otro 10! Ahora sí marcharon Porque les van a dar huevo duro de verdad Brito ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no encuentro el 10-5 ¡Jajajajaja! ¡10! ¡Oigan! Calificación perfecta En esta segunda temporada Y falta todavía conocer El voto secreto ¿Qué dices, Orlando? Muchísimas gracias, Yuli Primero que nada Saludar A la señora bonita Doña Anita Lucía Proaña Un honor muy grande Un honor muy grande Para los hermanos Núñez Conocerla en vivo Ser sus amigos Y disfrutar de esta escuela Que usted está brindándonos A todos los artistas Un aplauso fortísimo Para usted ¡Wow! Oye, Brito ¡Pamelita! 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 Y Anita Lucía Proaño ¡Mis respetos! ¡Suenos 10! ¡Excelente dueto! Me pareció lo más Lo más hermoso Y bueno Este voto secreto Les va a fascinar ¡Wow! ¡Eso sonó Horriblemente bien! ¡Cuál es la sala feliz De la cora entera! ¡Está llorando, Anita! ¡Ah! Usted es súper sensible Que tiene un sueño lindo ¿Verdad? Yo también ¿Dónde están mis amores? ¡Felices! Yo me voy ¡Horlando! ¿Dónde están mis amores? ¡Allí! ¡Vamos a un corte comercial! ¡No! No hay corte comercial Es que aquí me confunde La alegría de Anita Nos vamos de inmediato A recibir al siguiente dúo Así que aplaudos Para Pamelita Para Anita Lucía Y conocemos al último Sexo dúo de la noche ¡Aplaudos para Michael y Joseph!